Esto es una idea un poco que surge entre el Ministerio de Turismo, perdón, Secretaría de Turismo de la Nación, entre AOCA, que es la asociación que aglutina a los organizadores de eventos, y el Ministerio de Turismo. La idea, Matías Esquete, uno de los referentes de AOCA, digamos, y entonces la idea es, por un lado, tener estas reuniones e indagar un poco un diagnóstico de cuál es la necesidad de capacitación que se está necesitando a los fines de fortalecer. En la medida en que nosotros podamos fortalecer los bureaux, en realidad vamos a estar fortaleciendo el impacto inmediato que es la captación de eventos, precisamente. Y todos ya sabemos que captar eventos tiene que ver con más turistas, con un turista más cualificado, te diría, que lo que es un turista común, donde está comprobado que hay un gasto mayor, es decir, el gasto turístico que viene a un encuentro, un evento es mayor que un turista convencional. Entonces, bueno, la idea está como te dije. Nosotros en este momento que vos me estás haciendo esta entrevista, estamos acá en Posadas, termina esta reunión y nos vamos hacia Iguazú, donde es la misma reunión, pero con el Iguazú Convention Bureau, donde también, bueno, van a ver un poco, a indagar y a hacer un diagnóstico de cuáles son las necesidades. Y nosotros en el Ministerio está colaborando porque también nos encargamos uno de los productos que manejamos en Turismo y Reuniones, que es ese sistema de relaciones también con los buró, y a su vez con el marketing, y con la promoción de eventos. Por ejemplo, hace poco estuvimos en Expo Eventos, eso fue algo que lo financió el Ministerio del Turismo, pero que fuimos lo institucional, digamos nosotros, pero también fueron los dos buró. Entonces, bueno, ir potenciando a estas instituciones empresariales, que son los buró, como una manera también de poder lograr cada vez más la captación de eventos. En un momento que en el ranking de Argentina de ICA, Iguazú y Posadas, están, diría, en puestos muy calificados, y eso creo que es muy importante también. Si nos puedes hablar un poco del perfil del turista, del perfil del turista, digamos, de eventos, ¿cuáles? Tú nos hablabas que puede tener un gasto incluso mayor que otro. ¿Por qué es rentable en un tiempo de situación económica desafiante apostar por ese tipo de turismo? Bueno, es buena la pregunta. Primero que este es un turista, en primer lugar, que no sale convencionalmente de vacaciones, porque va a una reunión, a un congreso, que puede ser de su profesión, de especialización, y en ese congreso que va, generalmente, duran tres días, como mínimo, ahí hay algunos, pero generalmente son tres días que vos los tenés en hoteles, en hoteles buenos, generalmente, consumen en el lugar, o sea, no están haciendo un recorrido. Y generalmente, después de esos días, está, ya que vinimos a este lugar, ya que vivimos a este lugar, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahí empieza a aparecer el potencial turístico que tiene, no solo la ciudad, sino los alrededores. Entonces, ah, ya que estamos, vamos a las cataratas del Iguazú, me dijeron que están los altos del Moconá, acá cerquita, suponiendo que si fueran posadas, me dijeron que está la Cruz Santa Ana, las ruciones. Es decir, hay actividades, lo que se muere como del post-evento, que ahí sí son actividades recreativas y turísticas específicamente. Entonces, vos todos esos días los tenés, los días del congreso, más los días del post-turismo, los tenés a una persona gastando, y consumiendo en una provincia, en una ciudad. Entonces, por eso es que el gasto mayor. Cambio por ahí, alguien que sale a vacacionar, está un día en un lado, otro día en otro lado, te quedan en el lugar. Por eso los burós son burós territoriales, no son de provincia. Los burós captan eventos para una ciudad. Entonces, esa es la característica. Generalmente son profesionales. Después está la otra. Ya que se va cuatro días, vos no te vais solo. Entonces, muchas veces van con sus parejas, a veces con las familias también. Entonces, mientras yo estoy en el congreso, se pueden recorrer. Y después recorrer toda la familia o la pareja recorre en otros lugares. Por todas esas características, que uno en realidad es ansioso de poder captar eventos por ese perfil del turista que viene a asistir a una reunión. Por último, ¿a qué deberíamos apostar? Desde Posados, general, deberíamos apostar. Ya que tenemos una zona fronteriza, quizá apostar al turista extranjero, al paraguayo, al brasilero, o aspirar un poquito más lejos. ¿Qué deberíamos apostar? ¿Temas de eventos? Temas de eventos, hay que captar eventos. Digo, parece una cuestión lógica, pero primero captar los eventos. Porque depende de las características del evento, te vienen de todos lados. Por decir, un congreso médico, por decir, algo de tal especialidad, te vienen de todo el litoral, te van a venir de otros países. eso es lo que tiene el buró. Perdón, es decir, los buró como captación de eventos. Depende de la calidad del evento, vos podés llegar a captar, el evento es el que va a captar ese tipo de turista. La especialización en tal medicina, por decir algo, buena abogacía, van a venir abogados de todos lados, de las provincias vecinas, de Buenos Aires. O sea, el evento no tiene un segmento específico, sino que al contrario, depende el tipo de reuniones que hace, es precisamente que va a convocar a muchísima gente.